Muy buenos días amigos y amigas. Pues nada, he quitado el vídeo de internet este último porque me he pasado durante mucho tiempo contando repeticiones del último récord y el récord número 69 y entonces he comprobado que salieron muchas repeticiones más. Me paso mucho más tiempo en la edición de vídeo y contando las repeticiones correspondientes de esos récords que batiendo el récord. Eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto va a llevar tiempo porque, claro, en este récord, el número 69, pues eran casi tres horas. Fueron dos horas y cincuenta y cinco minutos. Pues en esas dos horas y cincuenta y cinco minutos haciendo un cul de bíceps alterno martillo con un kilo en cada mano, dos mancuernas de un kilo, pues he visto que salieron 13.146 repeticiones. Sí, así como os lo digo. Entonces, pues claro, he tenido que borrar el vídeo que estaba anterior porque eran 12.010 según pensaba, pero no es así. Estuve contándolas detenidamente y ya os digo, salieron 13.146 repeticiones en dos horas y cincuenta y cinco minutos. Es así. Entonces, pues nada, ya veréis el vídeo. Lo voy a dejar entero ahí con el tiempo y demás. Y, bueno, pues eso. Tengo que subir más vídeos también, pero es que no doy abasto, amigos. Porque soy yo solo y el tema de edición, el conteo y demás lleva mucho tiempo. Luego hay que subir todo ese material a Internet y ya sabéis cómo es esto. Pero bueno, un honor y un placer. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos.